Este es el sentir de la población guatemalteca, también un orgullo para cada uno, pero específicamente para los familiares que han visto crecer y por supuesto la entrega de estos medallistas. Hablamos específicamente de la progenitora de Jean-Pierre Broll, quien justamente dio un mensaje hasta nuestras cámaras, indicando cómo se sentía luego de darse a conocer que había sido acreedor de la medalla de Broz. La noche del martes al aeropuerto internacional Aurora arribó la progenitora del tirador Jean-Pierre Broll, ganador de la segunda medalla olímpica en la historia de nuestro país. Conmovida por la emoción, relató ante nuestras cámaras cómo vivió el momento en el que su hijo ganó la medalla. Pues emocionada, pidiéndole a Dios que tuviera control de sus emociones y bueno, que se concentrara, ¿verdad? Y bueno, el Señor nos bendijo con esta medalla. Además, contó cómo Jean-Pierre empezó a demostrar la habilidad por el deporte desde muy pequeño. Pues fíjese que lo que veo yo en mi piercito es que ha sido muy disciplinado, muy disciplinado mi muchachito. Y bueno, y en esa disciplina pues ha sido perseverante en lo que hace, ¿verdad? Y seguramente eso le ha ayudado y es muy, muy tranquilo. Bueno. Sabe controlar eso. Y en algún momento él le dijo, mamá, yo quiero traer una medalla o le expresó, porque está entre los tres mejores del mundo. Sí, sí. Pues mire, él, él, bueno, como todos aspiramos al 100, ¿verdad? Pues él, él siempre está con esa mentalidad. Y yo le digo, bueno, lo que el Señor diga, lo que el Señor diga, mi quito, y tú tranquilo. Y lo más importante es guardar nuestras emociones, ¿verdad? Lo más importante para no perder la cordura. Así es.